La tradición popular que dice que el Patagonio, cuando está aburrido, simplemente que mira y se va. No tiene mucho miramiento por las costumbres ni por las buenas maneras. No tiene ni lógica ni criterio para asumirte. Respetalo, hermano, ligado en ambiente activo. Hace el paso todo de Michael Jackson. Respira para atrás, se echa a bailar y sin saludarte, como señal de respeto. Sin siquiera mirarte y cuando no te das cuenta, suspirando de aburrimiento, pero de reconocimiento el Patagonio se va. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.